como si él sabe bien bien pues si está embarazada pero está bien ya es una bendición para ti a ver si le va a caer de armonía o de mal humor caer de rabo un derramo cerebral le va a caer un derramo un derramo ah derramo porque en eso aparece pues pues ya ahí si se va a complicar las cosas eso va a parecer y nosotros no no lo saben se va de mal pero no sé si de armonía o de mal allá va allá va allá va allá va allá va ahí sí la de mal hey pero en eso tal vez no no está preparado económicamente se va a sentir un poco aunque sea pobre ambiente pero lo va a pasar a mi amor sí con la ayuda de Dios todo se puede sí cuando la bendición no quiere sí no quiere no quiere no quiere no quiere no pero ya un bebé es una bendición y eso me ha quedado traqueado ahí viene viene y si hacemos un muñeco y si hacemos un muñeco me lo hicieron en los pedas en los dientes yo de aquí también es una pregunta ignorante ahí está ya listo ya listo con ánimo como la está haciendo ya listo ya listo ya listo ya listo ya listo ya listo sabes dónde anda tu pensamiento a ver dónde anda no estaba hablando con el pacto porque está dando miedo la tormenta está lluviendo toda la tarde está lluviendo como que ahí está la casa ¿qué es lo de la casa? se pone ay ahí me fui a matar yo cuando llovió más sí ¿estás ahí? sí ¿en el camino? sí puro chocobana no salí no ¿en serio? sí yo iba para allá más que todo a joder con Andrés y a leer ¡oh! 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 a leer no, a monger pues es que ¿el canal? ¿en qué? ¿en el otro canal? sí en el canal del papá de él ajá ajá como yo les echaba la mano salieron los videos y todo sí ajá y muy chico usted es bueno entonces pues ya ve que la ved es buenísimo es de que te queda echó la mano jajajajaja es muy bueno bueno yo pues sí de repente como uno nunca sabe bueno hasta se quedó asombrada ¿qué está pensando que se ve otra cosa jajajaja ojale El calador de... El calador de... El calador de... Pues sí. Es que todas las personas piensen más. Sí, eso sí es cierto. A ver si no quieres. Ellos están bien aquí. Mira el otro que le pone aquí. Hay que poner pa' ahí. Si quiere ya no puedo estar aquí. Puedo sentarme. No le está tocando nada. Le va a quitar un pedazo. No le va a quitar nada. Porque vos no le haces las cosas. El en serio lo agarra. Él en serio lo agarra a las cosas. Sincerado. El pecho. El pecho tiene la cabeza. Y la cabeza aquí lo tiene. No sabía yo eso que en la cabeza lo tiene. No sabía yo eso que en la cabeza lo tiene. Mierda moda entonces. Yo mi cabeza lo tengo aquí. Ella salió por sus partes al revés. No sabía yo que sé. O sea que la güey, la güey aquí piensa. Y aquí da de mamar. Ay no. Y a mí está pues Manuel no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. No. Entre más grande dice más es una sorpresa ese. Yo tengo una sorpresa para una persona. Ay no. Que le está. Wow. Una sorpresa. Para mi querido marido o esposo. Si usted le tapa los ojos. Hay que tapar el trap. 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 Alcanzo. Muy alto. Un malto ahí. Si querían se hubieran ido para allá solitos ustedes todos. Ajá. Si es el cuarto va. Si es eso. Porque vamos a ver todos nosotros aquí. ¿Qué es? No, es alto. Ya estás asustado, ¿eh? Ya estás asustado. Ah, pues, tápele los ojos. Tápele los ojos, que no mire nada. Chúlele el tapado de los ojos. Lo vamos a agarrar, porque es una cosa grande, dice David. No tapo a mucha... No, no tapo a... ¿Cómo te gustan los tapos, güey? ¿Qué es la mejor tapos? ¿Por qué de noche lo cuidas? David, mi pregunta mía, ¿por qué le tienes miedo si siempre lo... tan estudias? Ay, ya va, está bien. No, porque es feo, viene esa cosa mucho. No, no, siempre con esa mente. Verro, mucho es feo. Verro, mucho es feo, dice. Vale, sí. ¡Aquí, no! ¡Sí, no! Bien, bien. ¿Cómo sea? Como sea, la cola, la verdad, la verdad, la verdad. A ver. Dije, ¿qué es? Se tiró su gastritis. 1,2,3 ya ¿Por qué lo tiró? Míralo bien David no lo vio ¿Y qué es eso? ¿Y esa mierda dice que es para la cara? No hombre, David no dice eso ¿No es así, David? La Heidi no te rechaza ¿Qué significa? Sabe que significa esa onda, pero sí significa algo Ve, la Heidi, la Heidi sí la lucía La Heidi estaba emocionada Sí, sí, sí Mala onda, despreciada, se regaló por Dios No, porque si ella está embarazada, esa cosa no es mío ¿Por qué? Si no es cosa, es un bebé Es un bebé, David, mala onda ¿Y por qué no es hoy? Porque yo sé lo que digo Si ella está embarazada, esa cosa no es mío Bien, el de usted es sufruto de usted cuando hicimos un muñeco No es ni qué palo soy yo Bueno, ella sabe que ha jugado Ella sabe Pues sí Yo sé lo que te digo Que si ella viene a conocer sus cosas no es mío En realidad se le viene a la mente ¿Ve cómo se quedó allá en San Lucas unos días? ¡Pensativo! ¡Viene ahí! ¡Pensativo! ¡Viene ahí! Sí, como se quedó unos días A la vez es eso y a la vez es otra cosa Es otra cosa de que ustedes no saben Anteriormente lo dije y repetí lo tres como que no muero Yo creo que ya varias personas lo saben ya ¿Pero es de usted? No es mío Pero mira pues un bebé es maldicio Pero las deliciones siempre es Siempre llevan Y es una alegría de Dios Y para Dios no hay nada imposible Todo imposible Uno puede decir no, no Es que él lo niega pero es de él Es que sin ningún niño en una casa se siente todo aburrido ¿Usted debe decir que no es de él? Yo sé Yo sé, por razón que tenía sus gómitos babosadas que tenía ¿Ah? Sí, era de usted No, no, porque yo sé Es de él O sea, a mí te cuidás por decirlo así No, no, es que me estoy cuidando Es otra cosa más peor Yo pensé que usted se iba a poner feliz al ver a él ¿Y para qué me voy a poner contenta? ¿Y acaso es mío? Porque no es de él, yo no siento esa emoción Él está seguro que no es de él, pero ¿quién sabe? Que si fuera el mío así Con mucho, no me gusta tanto No me gusta mucho O sea, a la alegría le dieron un beso, ve No mucho ni cara Es que cuando uno, más que todo, sabe Por eso sí le dan la noticia de que no hace papá, ¿no? Uno se emociona Es que la Heidi está emocionada porque yo le pregunté Ella me dijo que sí, dice Sí Con aquella alegría Ajá, pero mira a la Heidi la dejaste destrozada Sí, mala onda Bien es de él porque él no quiera Pero... Usted sabe la verdad Sí Vaya igual sé la verdad Pero como... No sólo ya sabe la verdad Aunque él diga lo que diga Y si Dios puso que se vio Más que todo si así la voluntad de Dios hay que acertar Sí, porque yo no sé por qué él no jala para atrás y es cierto que es el de él No, yo no sé Mala onda, que ella lo hizo con mucho cariño a esa sorpresa y... No, porque mira, para que si fuera mío yo estuviera consciente de decir que sí, pero no O sea, vos estás consciente que no es tuyo No es mío, no es mío Bien, ese es de usted Es la segura que no ¿Quién se le va a quitar en una mente? A mí no es fácil que me metan el dedo en la boca Ah, no No es fácil entonces Cuando estaba chiquitín le metí en el dedo, ¿cuál es remedio? No Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Pero ahora ya creció ya Ya no le meten el dedo Ya no, más bien lo muerde Ya no Sí Lo muerde, o sea, el huyendo y no me agarre Ajá Y eso es peligroso porque ya es una mordedura y ya es... Cosa seria O sea, cosa no es mío mucha Pero va a la otra ¿Quién es? No va a la boda Sí, no ¿Quién es así? El que él dice que no, pero para Dios no es así Es por decir, yo no puedo No puedo Sí, está alterado Sí, está alterado Está alterado Yo les digo que no, no es mío, no es mío Viene del dedo, o sea, que usted dice que no es de usted O sea, él piensa que lo estás tomando del pelo No, para la gente dice que sí Ella está segura Ella sabe Sí, como vive en cualquier amistad Ajá ¿Saben qué es lo que ha pasado y lo que no ha pasado? Sí, porque cuando uno se junta lo primero que vienen los hijos Sí Ajá Pues cuando uno se junta lo primero que viene es esto y después del libro Ah Yo cuando me junté que es lo que viene primero, acá ya tengo yo Tengo yo Pero ya esta decisión ya Desde que me junté ya hoy un año No hemos tenido, no es cierto Sí Tranquila gente Pues solamente te cuidás Hay unos que no saben por qué, hay unos que no Hay unos que no Hay unos que van a decir que sí es mío, pero no Eso no es mío Ya cuando crees que David debería hacer una prueba de ADN Ajá Y eso cuando más el papá niega que no es de él Más el bebé nace con todas las carotas de él Todo el retraso Todo el retraso